Muy buenas a todos, soy Alejandro Larias y hoy te voy a enseñar 10 alimentos para perder grasa de forma saludable. Además, estos alimentos también pueden servirte para mantener un porcentaje de grasa bajo. El objetivo de estos snacks es eliminar el hambre y también es aportar suficientes nutrientes, que de otra manera no estarías consumiendo, o estarías consumiendo menos cantidad de la recomendable en las comidas que haces en tu día a día. Son cosas como proteína, minerales, vitaminas, fibra y antioxidantes. Dependiendo de tus objetivos, de tu cuerpo o de tu dieta, deberías consumir suficientes carbohidratos y grasa en tus comidas habituales. Pero especialmente si estás intentando perder grasa, deberías tener en cuenta estos snacks que van a evitar que caigas en la tentación de consumir cualquier alimento procesado entre tus comidas. Además, estos alimentos te van a ayudar a limitar la cantidad total de azúcar que consumes. A pesar de que buscamos continuamente reducir el consumo de carbohidratos y de grasa, son necesarios, ya que los carbohidratos son la fuente de energía que necesitamos para hacer cosas en nuestro día a día y sentirnos activos. Por otro lado, la grasa es necesaria para la correcta formación de hormonas, como la testosterona. Entonces, eligiendo alguno de estos 10 snacks, puedes evitar comerte una bolsa de patatas fritas o un trozo de pizza, lo que te ayudará a reducir el hambre y, en consecuencia, te ayudará a perder grasa corporal. El primer snack es yogur griego y frambuesas. El yogur te va a aportar lentamente proteínas que te van a mantener saciado y las frambuesas te van a dar ese toque dulce y los minerales y vitaminas que necesitas. También puedes añadirle al yogur cualquier otra fruta troceada, como arándanos o fresas. También puedes comprar una bolsa que viene con fruta congelada y mezclarlas con el yogur. Fíjate bien cuando compres el yogur y elige los que tengan al menos 10 gramos de proteína. También puedes probar con el queso batido. El segundo snack son bastones de apio y zanahoria. El apio contiene una alta cantidad de vitamina A, C, K y potasio. También facilita la digestión por la fibra que contiene y, además, solo tiene 16 calorías por cada 100 gramos. La zanahoria contiene 37 calorías cada 100 gramos y también tiene un alto contenido de vitamina A, E y K, con lo que ayuda a proteger la vista y la piel. El tercer snack es fruta. Sí, cualquier fruta. Una pieza de cualquier fruta puede ser suficiente para evitar que consumas cualquier producto procesado entre las comidas principales. Debes tener en cuenta que la fruta también tiene calorías y, si estás en déficit calórico, deberías controlar las calorías que provienen de la fruta. Sobre todo, te recomiendo las frutas altas en fibra, como el kiwi, la piña, las mandarinas o las naranjas, los melocotones, peras, ciruelas, manzanas y plátanos. Esta fibra que aportan todas estas frutas te va a ayudar a mantenerte saciado hasta la siguiente comida principal. Además, estas frutas te van a aportar vitaminas y minerales. Por ejemplo, las manzanas son ricas en vitamina C, B6 y magnesio y pueden ayudar a reducir el colesterol y la presión sanguínea elevada. Por otro lado, los plátanos contienen vitamina C, B1, B2, vitamina E y minerales como el hierro, potasio y zinc. El cuarto snack son los huevos. Los huevos son altos en proteínas y aminoácidos, que te van a ayudar a reducir el apetito. Además, te ayudan a mantener y preservar la masa muscular mientras consumes pocas calorías y pierdes grasa corporal. Los huevos hervidos tienen pocas calorías y son muy fáciles de preparar. Puedes hervir los huevos y rellenarlos con atún y la yema del huevo, lo que va a aportar aún más proteína a tu merienda o almuerzo. Un huevo cocido aporta unas 78 calorías, 5 gramos de grasa, 187 miligramos de colesterol, medio gramo de azúcar y 6 gramos de proteína. Estas cantidades las puedes multiplicar por el número de huevos que consumas y tendrás el recuento de calorías. Zumo verde. Este zumo es una forma rápida y sencilla de consumir las vitaminas y minerales que necesitas cada día. Además, aporta pocas calorías y es saciante y refrescante. Resulta de las mejores opciones para tomarlo cuando hace mucho calor si le añades un par de hielos picados. Para prepararlo necesitas dos puñados de cal, un trozo de jengibre, medio limón, un pepino, una rama de apio y dos manzanas verdes. Puedes prepararlo con un extractor de zumo o con una batidora y luego colarlo. Puedes hacer más cantidad y guardarlo en la nevera hasta 3 días. Ya hemos hablado de las manzanas y el apio, pero el jengibre y el limón son geniales para el sistema inmune. El limón acelera el metabolismo y el jengibre es un potente antiinflamatorio y los dos pueden ayudarte en la pérdida de peso. Además, consiguen bajar los niveles de azúcar en el sangre, que es un factor de riesgo en enfermedades cardíacas. El pepino ayuda a mejorar la salud de la piel. Contiene mucha agua, fibra, minerales y pocas calorías. También contiene vitamina A, C y calcio. Por otro lado, el kale, conocido como un superalimento, contiene vitamina A, C, K, vitamina B6, cobre, calcio, magnesio, potasio y fibra. Este zumo contiene 83 calorías, 20 gramos de carbohidratos, 3 gramos de fibra, 12 gramos de azúcar y 2 gramos de proteína. Además, contiene todas las vitaminas y minerales que te he mencionado antes. Sándwich de atún. El atún es muy rico en proteínas y omega 3, como te he mencionado antes. Pero debes tener en cuenta que el atún puede contener altos niveles de mercurio, por lo que te recomiendo que no lo consumas demasiado. O por el contrario, puedes utilizar sardinas o caballa en aceite. El pan te recomiendo que sea integral, ya que contiene menos calorías y más fibra y proteínas. Una lata de atún contiene 100 calorías, 1 gramo de grasa, no tiene azúcar y 22 gramos de proteínas. Por otro lado, dos rebanadas de pan integral tienen 130 calorías, 26 gramos de carbohidratos, 1 gramo de fibra, 2 gramos de azúcar y 4 gramos de proteína. Ensaladas. Las ensaladas tienen pocas calorías, así que prácticamente puedes comer toda la que quieras. Pero recuerda que el aceite sí tiene muchas calorías, y podrías pensar que estás consumiendo muchas menos calorías de las que realmente estás consumiendo. Te recomiendo que te prepares la ensalada como quieras, y cuando vayas a añadirle el aceite, midas la cantidad con una cuchara, antes de echarlo por encima. Puedes añadirle apio, cal o tomate, que tienen alto contenido en vitamina C, E y A. También puedes añadirle un par de nueces, que son altas en omega 3. Recuerda que también puedes usar las ensaladas como primer plato en tu comida principal. Batido de proteínas. Lo mejor del batido de proteínas es que te va a ayudar a conseguir las proteínas que necesitas especialmente si no estás consumiendo alimentos altos en proteínas. Y aunque comer alimentos que contengan proteínas es la mejor opción, el batido de proteínas es una buena alternativa que se prepara muy rápido y puede servirte si no tienes mucho tiempo para preparar tus comidas. Palomitas de maíz. Las palomitas contienen mucha fibra y casi no tienen calorías. Pero no compres las bolsas preparadas, porque tienen muchas más calorías de los aceites vegetales que añaden al preparado. Para prepararlas, ponlas en un bol con un poco de sal y un poco de agua y pon un plato encima. Luego mételas al microondas unos 3 minutos a máxima potencia y escucharás cómo van explotando. Cuando casi no escuches nada, las sacas y ya las tienes listas para consumir. Y el número 10 es gelatina sin calorías. La gelatina es prácticamente agua y tiene aproximadamente 10 calorías, dependiendo de qué marca consumas. Pero la gelatina puede llenar el estómago y reducir tu apetito si ya has consumido todas las calorías que debías y sigues teniendo hambre. Por supuesto no es la mejor opción, pero cuando te apetece algo dulce puedes llegar a evitar que consumas un alimento con muchas más calorías. Así que te recomiendo que lo tengas en tu nevera por si acaso. Gracias por ver el video.